Hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día maravilloso, por acá es muy tempranito ahorita acabo de llevar a la niña a la escuela y pues ahorita me voy a poner a hacer unas cositas aquí en la casa y después mis chicas quiero platicar muy bien con ustedes, más a detalle y pues nada, miren, ahora me peiné, me hice un chongo aquí arribita me puse un poquito de maquillaje, a la madre le encanta verme así, que me maquille dice que me veo más bonita con maquillaje que sin maquillaje pero bueno, hoy me dieron ganas de maquillarme y tuve el tiempo para poder hacerlo y pues nada mis chicas, ahorita me voy a poner a hacer esas cositas aquí en la casa y después me siento con ustedes a platicar y bueno mis chicas, pues ya terminé con mis quehaceres, ya puse la ropa a lavar y bueno mis chicas, pues vamos a platicar de lo que les quería platicar si se acuerdan cuando yo compartí el primer video en este canal que fue de los síntomas del embarazo bueno chicas, quiero hablar sobre eso ya les compartí un videito diciéndoles que pues no estaba embarazada pero quiero comentarles ahorita que yo no sé por qué yo sentía esos síntomas como si estuviera embarazada porque sentía mi estómago muy inflamado, sentía como que mucho sueño y luego mi esposo también, cuando yo estoy embarazada, cuando estoy embarazada de Damaris a él le da mucho por comer y lo miraba como que comía de más y entonces pues me entró en la cabeza que yo estaba embarazada, ¿verdad? sentía como que estaba embarazada pero después pasó el tiempo, pasaron las semanas, pasó los días pues ¿verdad? no pasó tanto tiempo, pasaron un par de semanas y los días y después sentí como que me llegó pues me llegó mi regla y entonces me quedé así porque dije yo entonces no estaba embarazada pero me hice unas pruebas caseras chicas y salieron que sí, era positivo porque yo miré aquí en YouTube busqué como pruebas caseras y salieron positivas salieron, salió idéntico como salía en el video salió igualito a mí cuando yo me hice esas pruebas con la primer pipí de la mañana me hice, creo que fue con con cloro y la pipí de la mañana entonces yo lo hice y salió como así como si fuera cerrosa mucha espuma y eso quería decir que si estaba embarazada ¿verdad? y también mis chicas me estuve haciendo la prueba del aceite de bebé con la pipí primera de la mañana y también salió positiva entonces pues yo me quedaba de a seis porque salió positivo todo eso ¿verdad? pero cuando se me quitó ya por mi cabeza de que no estaba embarazada fue cuando fui a la tienda del dólar y compré unas pruebas de embarazo como estas me compré como cinco o seis cajitas y me quedaron estas dos y entonces pues yo quería saber si sí o no estaba embarazada porque pues como les comento yo antes de que me bajara mi regla pues yo me hice esas pruebas ¿verdad? me hice la del cloro con la primer pipí también la del aceite de bebé entonces yo fui por esas pruebas de embarazo y pues me metí al baño al siguiente día y me hice las pruebas y no salió positiva con la primera y luego que agarro otra y no salió y luego que agarro la otra y tampoco y ya dije bueno pues no estoy ¿verdad? pues si no sale pues no estoy y porque por acá por atrás dice que si te sale dos rayitas es que sí estás embarazada pero pues a mí nomás me salía una raya y no me salía la segunda y yo oh my god ¿por qué? ¿por qué pasó eso? ¿verdad? pero es porque yo creo que todo estaba en la cabeza y yo sentía los síntomas pues como que sí estaba embarazada pero pues se me quitó la idea de que no estaba embarazada cuando lo hice con las pruebas estas para embarazo y después de ahí chicas creo que pasaron como dos como una semana yo creo cuando ya pues me me vino mi regla y pues sí dije no pero ya cuando me hice esta prueba yo y salió que no estaba embarazada pues ya se me quitó de mi cabeza y ya me bajó y pues ya desde ese entonces chicas para acá quiero comentarles que a hoy tengo un día de retraso y eso como que también me pone a pensar chicas no sé si ya estoy embarazada o no estoy tan nerviosa porque no sé si sí esté o no porque me siento me siento chicas como les dije aquella vez que me sentía así como el estómago inflamado me siento como que me brinca algo adentro de mi estómago me siento como mareada si he estado un poco mareada y como les comento tengo un día de retraso y pues ahorita me quiero hacer la prueba con estas dos a ver si sí estoy embarazada o no y pues quiero que ustedes me acompañen para ver si sí es que estoy ay no estoy tan nerviosa quién sabe a ver si sí esté o no porque yo no me quería meter ideas en mi cabeza de decir que sí a lo mejor y sí estaba y también otra de las cosas chicas es que la cabeza es bien poderosa y luego chava me metía ideas en la cabeza es que ya estás y ya es que estás embarazada y así y pues se me fue metiendo verdad aquella vez cuando según yo que estaba embarazada pero no fue así ahora chava también me está decidida que ya estoy embarazada es que como lo andamos buscando pues chicas y ahora chava me dice que ya estoy embarazada que ya estoy embarazada y pues ahora ya tengo un día de retraso y por eso es que quiero que ustedes me acompañen a que me haga estas pruebas ahorita mismo que es temprano no he comido nada voy a ir al baño y con esa primer pipí voy a hacerme voy a hacerme estas pruebas de embarazo a ver si sí es que estoy y pues ya que sea lo que Dios quiera ¿verdad? y bueno pues nada voy a ir al baño chicas y ahorita las miro y bueno mis chicas miren ya vine al baño aquí está la pipí y aquí ya saqué las pruebas de la cajita y viene así por la parte de atrás si es una rayita es que es negativo si son dos rayitas es que es positivo y pues esto ya no sé qué quiere decir también inválido negativo y bueno miren pues ahí está así que pues vamos a ver a ver si sí es que estoy o no estoy ay chicas miren estoy temblorosa se los juro que estoy temblorosa ay no sé por qué no enfoca bien esta cámara pero bueno cada prueba trae su goterito y lo que voy a hacer es que voy a ponerle unas gotitas aquí si ven mi mano chicas que está temblorosa ay no ok ahí y ahorita voy pasando para acá y aquí le voy a poner otro ay a ver si enfoca bien bueno miren pues ahí va aquí está y se está viendo otra rayita más oh my god oh my god chicas dos rayas miren como pueden ver dios mío no lo puedo creer oh my god chicas estoy temblorosa eso quiere decir que sí estoy embarazada mi chicas sí estoy embarazada no lo puedo creer oh my god dios mío sí estoy embarazada mi chicas vamos a tener un bebé wow bien pintadita las rayas miren chicas a ver si se enfoca bien ay no se enfoca bueno ay no se aprecian bien chicas pero está bien pintadas esas dos rayitas wow a tener que cuidar muy bien chicas oh my god qué felicidad arradito que se la ve a chava no sé cómo le voy a dar la sorpresa a chava ya que llegué a trabajar pienso que se la voy a poner en una cajita de regalo y ya cuando llegue pues le voy a dar la cajita de regalo le voy a decir que tengo un regalo para él pero pues ahí le voy a dar la sorpresa vamos a ver qué cara va a poner porque como les comento chicas pues ya estábamos buscando este bebé y pues gracias a Dios que ya nos lo dio la que se va a poner súper feliz va a ser Tamaris también súper feliz porque ella quería un bebé y me decía cada rato mami mami ya quiero mi bebé por qué no te crece la panza ya quiero que la tengas como sandía pero no te crece la panza me decía y ahora que vea que me va a crecer va a ser súper contenta ahorita no quiero decirle a Tamaris todavía muy bien porque me quiero ir a hacer pues la prueba de sangre allá con el doctor y ya pues que ellos me digan bien si es que estoy porque pues cuando uno se hace esas pruebas chicas con pues así es un dicen que es un 100% de que si estás embarazada pero es mejor ir con el doctor a que te haga una prueba de sangre y así saber si estás embarazada o no y ya pues hasta no ir con el doctor voy a a que me hagan un un ultrasonido se dice y ya que salga pues la cosita en la fotito pues se la voy a hacer llegar a Tamaris en una cajita de regalo igual como se la voy a hacer llegar a Chaorita con la prueba pero a Tamaris con una cajita de regalo ya para que vea que ya tenemos a su arrocito aquí en el estómago porque ella decía mami ya quiero que tengas tú el arroz y después quiero que sea un melón y después una sandía ya cuando sea la sandía ya va a nacer el bebé me dice y pues se va a poner súper contenta chicas no lo puedo creer de verdad que no lo puedo creer estoy tan contenta tan feliz les digo que los momentos de Dios son maravillosos y me ha bendecido me ha bendecido muchísimo porque me ha dado este bebé hermoso que lo estuvimos esperando por mucho tiempo bueno no por tanto tiempo chicas porque se me hace que salí muy rápido de embarazada porque yo me dejé de cuidar como hace tres meses y como estaba tomando yo el producto para bajar de peso también me quería desintoxicar de ese producto para yo poder salir embarazada de verdad ahorita lo que yo me estaba tomando pues eran mucho las prenatales la ácido fólico y todas esas cosas para pues para estar fuerte de mi de mi matriz y pues sí pues ahorita yo me siento un poquito cachetoncita y como que un poquito rellena pero es por tanta vitamina que me he tomado y que me voy a seguir tomando pues para que el bebé esté fuerte y salga bien sanito primeramente Dios ojalá que me lo mande muy bien y no me importa lo que sea si es niño o niño con que venga bien sanito es más que suficiente y pues sí chicas estoy súper feliz súper feliz súper feliz la verdad que no lo creo ya nomás quiero que haya chava ya quiero que haya chava para darle la sorpresa y pues sí chicas muchas te van a preguntar y si estás embarazada ya no vas a poder hacer los diseños de las uñas ni nada de eso claro que sí chicas yo voy a seguir compartiéndoles compartiéndoles perdón los diseños en mi canal hasta el último día que yo pueda se los voy a estar compartiendo y y lo que voy a estar utilizando chicas es el monómero bajo olor que es el que estoy utilizando ahorita ese no huele mucho huele muy poquito pero huele como a chicle y todavía me pongo yo una pues una máscara para cubrir lo que viene siendo toda esa parte así no puedo oler el olor del monómero verdad aunque no es fuerte chicas el olor es muy bajito pero también lo que voy a hacer es que voy a comprarme un ventilador para que aviente el aire donde yo estoy sentada para que lo aviente hacia afuera voy a abrir muy bien las ventanas y pues me voy a cuidar lo más que se pueda chicas pero pues yo sí quiero seguir compartiéndoles diseños en mi canal de uñas y como le digo a Chava estábamos hablando de eso ayer le dije que si Dios nos mandaba el bebé pues que me iba a cuidar de esa forma y iba a hacer lo que pudiera para cuidarme verdad y no oler porque como les comento chicas es un monómero muy bueno lo vende Max Estrada es un monómero bajo olor huele a chicle y está súper bien también otra de las cosas que les quería comentar es que pues ahorita también me voy a estar cuidando de no levantar cosas pesadas y todo eso así porque pues apenas voy empezando chicas no voy a hacerla de malas verdad mejor hay que cuidarse muy bien y pues lo que quiero mis chicas es cuidarme ahorita lo más que se pueda y también les quería comentar que aquí en este canal van a estar viendo pues más videitos de cómo es que va mi embarazo cómo me he sentido y todas esas cositas así se las voy a estar compartiendo también y pues nada voy a esperar a Chava para darle la sorpresa a la noticia a ver cómo es que reacciona ay chicas la verdad que estoy súper feliz y pues nada mis chicas más ahorita las estoy viendo para pues para verle la cara a Chava ok mis chicas hermosas ya está llegando Chava está parqueando el carro y pues ahorita en cuanto entre le vamos a dar la sorpresa ay no vamos a ver qué cara pone miren me puse este suéter porque está haciendo frío y yo estoy bien friolenta pues bueno chicas voy a esperar que que llegue para darle el regalito ya lo tengo listo ahorita las veo y bueno chicas ya le digo a Chava que vaya al cuarto porque allá está el regalito que le voy a dar a ver ábrelo y es que yo siempre los aprendo con regalitos a ver si le gusta a ver vamos a ver su carita hermosa pues no hay nada es por un papel jajaja ¿dónde está? jajaja búscalo a ver nada hay por un papel agarra jajaja 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 me lo juro jajaja 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 está feliz porque vamos a ser papis otra vez ay no ¿really? si a ver están dos rayitos mira y ya les acabas de decir que no que no estaba no pues sí pues les dije yo ay no yo les dije que no estaba pero pues ya pasó el mes y si no hay que cuidarte nada de café ni nada mira Fíjate en esta Bien pintadas Hace las dos Felicidades Felicidades a ti Nomás que no hay que decirle nada más Hasta allá después que vayamos al doctor ¿Ven chicas? Se puso contento y feliz ¿Sí? No, es que yo les dije a las chicas Que vamos a esperar hasta que Vayamos al doctor Para que me hagan un trazonido Y así poderles enseñar a Damaris Ya te veo como que tienes nueve meses Pues a este que ya tengo como nueve meses No, apenas se me ve la pancita Porque me siento como inflamadita Pero es porque pues hay algo Adentro de mí, es un bebé Y por eso yo creo que me siento así Pero pues sí A ver, vamos a esperar hasta que no vaya al doctor Y le dé Perdón, y me haga el ultrasonido Para poderle hacerle la La fotito a Damaris En regalito Igual así como a chava Y pues a mí chicas Las estoy viendo en otro próximo videíto Las quiero muchísimo Gracias por estar aquí Bye Chau Chau Gracias por ver el video